Para ti queda shifteada fe Ni que va, nos han venido unos maricones Que feo Ayy donde Que me esta pasando Puta mal no huevones Maricones Un tipo se llama Fandercrab Pobrecito Tomas razon Mano tu eres hombre No Como va a hablar Como va a hablar Como va a hablar Como va a hablar Estoy con ganas de venir para tomarse fotos Y le dice Vienen los maricones Es que se me estaba vistiendo y me llegan a A sacar una mierda